Hola, soy María Gese y os voy a hablar un poco de las obras con las que participo en la exposición itinerante organizada por el Instituto Cervantes Ilustradas. Decidí seleccionar cinco ilustraciones que abarcaran distintas épocas para que de alguna manera se diera la evolución de mi trabajo y también que fueran representativas de lo que yo suelo ilustrar. La más antigua es El Unicornio, que la realicé en el año 2016, justo el año que publiqué La Biografía Ilustrada de Frida Kahlo y que es un año bastante importante para mí por todo lo que supuso y también un momento en el que mi forma de dibujar, mi estilo, se iba consolidando y que he intentado que de alguna manera fuera evolucionando a lo largo de este tiempo. La más actual es Universo que Arden, que la realicé en 2020 y creo que es bastante representativa de un Universo. A la hora de abordar una ilustración es muy diferente cuando es un encargo o cuando es un proyecto personal. Y dentro de los proyectos personales también hay que diferenciar si son obras gráficas que realizo porque me apetece hacerlo en ese momento o si van dirigidas a un libro o a una exposición. Por ejemplo, dentro de las obras que participan en esta exposición, la de El dolor a veces sangra, no iba dirigido a ningún tipo de proyecto. Y es curioso ver cómo estas ilustraciones, que en principio se hacen desde una perspectiva un poco egoísta y sin ninguna finalidad, de alguna manera llega a las espectadoras y los espectadores, yo creo que porque nace de algo muy honesto y sin ninguna intencionalidad que lo corrompa y porque hay sentimientos que al final son universales o hay otras obras que tampoco tienen ninguna finalidad expositiva como la de La sirena, pero que sí que tiene como una intención de disfrutar, de conectar de los encargos, una intención estética y que de una forma inevitable también va adquiriendo el significado conforme la voy haciendo y esos significados a mí no me gusta contarlos porque prefiero que sea la gente la que se le lleva a su terreno y saque sus propias conclusiones. Cuando las ilustraciones van dirigidas al ámbito editorial, que sobre todo para lo que yo trabajo, el proceso creativo es totalmente diferente. Hay un primer paso de estudio de personajes, bastante importante hacer un guión gráfico, intentar que las imágenes vayan variando y sean dinámicas para que el libro tenga un ritmo. Para mí también es muy importante toda la simbología que acompaña, que parte desde la gama cromática, que de un libro a otro va mutando y va transformando el significado a incluso toda la simbología que lo acompaña, esas ramas que salen, esos animales, todo lo que sale de dentro, que para mí es muy importante a la hora de representar lo más emocional dentro de las ilustraciones. Gracias. 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 Gracias.